quieres cambiar la moneda que tienes en amazon con este vídeo te lo voy a enseñar paso a paso primero lo que vamos a hacer es meternos en cualquier navegador así que yo voy a utilizar este vale y que vamos a buscar vamos a buscar aquí en el buscador lo siguiente vas a buscar amazon vamos a entrar en la amazon vamos a esperar y nos lleva a esta parte vale lo que vamos a hacer es darle los tres puntos que hay aquí arriba y vamos a esta opción donde pone sitio de escritorio también aparece como opción de ordenadores en otros navegadores valen vas a aplicar en esta opción y lo que va a hacer es transformarse como un ordenador vale vamos a esta parte vamos a zoomer básicamente lo que vamos a hacer ahora mismo es zoomer y vamos a zoomer a esta parte donde tenemos la bandera vale esta bandera de españa vamos a aplicar aquí donde pone españa bueno chicos una vez que cliques en esta parte va a aparecer una opción donde pone cambiar moneda vale en mi caso es que no aparece pero seguramente que a ti te va a aparecer esa opción pues prueba hacerlo una opción donde pone cambiar moneda y esto es todo chicos si te ha servido este vídeo tiene un montón de suscríbete al canal y darle un like gracias por ver el vídeo y adiós